En dos operativos distintos, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo llevó a cabo el aseguramiento de un plantío y un contenedor de presunta marihuana, por lo que el titular de esta dependencia, Salvador Cruzneri, recordó que estas acciones se llevan a cabo dentro del marco de las estrategias de reconstrucción de la paz impulsadas por los gobiernos estatal y federal. El primer operativo tuvo lugar en la localidad de San Juanico, municipio de Exmiquilpan, en donde integrantes de la Policía Estatal incautaron un sembradío con aproximadamente 200 plantas con alturas de entre 1 y 1.8 metros. Por otra parte, en la comunidad de El Destello, en el municipio de Nopala, se llevó a cabo el aseguramiento de un contenedor en cuyo interior fueron localizados 1.3 kilogramos de hierba con características similares a las de la marihuana. En ambos casos, estos decomisos fueron puestos a disposición de las autoridades federales correspondientes para llevar a cabo las respectivas investigaciones. Asimismo, la dependencia estatal recordó que la ciudadanía podrá realizar los reportes referentes a posibles hechos delictivos a través del 911 de emergencias o de la línea de denuncia anónima a través del 089. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.